¡Hey! ¿Qué onda raza? Pues ¿Cómo estamos? Pues ya ven, aquí seguimos otra vez haciendo un buen torreo y como le prometía a mi sobrino Johan Villa hace rato que no lo veo Mira, compadre, fui tu oficial y todavía traigo mis barritas en honras a eso Vamos a ver cómo nos sale esta que le gustó y me gustó, me agrada, me agrada sobrino Johan ¡Qué buen rollo! Ojalá un día estés por acá en Tenesí Ok, vamos a ver cómo nos sale ¡Ah, qué gusto traigo! ¿Por qué traeré tanto gusto? ¡Oh, por qué andas gustoso, amigo! ¡Hágame segunda, pa! Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino Mi guitarra tocando ¿Quieres saber quién soy? Pregúntenselo al cupido, yo soy el muchacho alegre Me siento favorecido ¡Ay! Me río de la risa que me da de reírme tanto Así me reía yo cuando él tenía tu edad, digo ¡Llora, pa! ¡Pos ahora ni llorar es bueno! En mi caballo lucero A mi pueblo os voy buscando, buscando a la que yo quiero Para vestirla de blanco Tengo una paraja nueva Y no la traigo marcada para jugarme la vida A mí la traigo Prestada ¡Ay! Le vamos dando, vamos a ver cómo sale Y el siguiente verso se lo dedica usted, mijo ¡Oh, no más que aunque no sea muy ofensivo! Así se oye menos dos, corraza Y quien se duela de mí Las noches la paso en vela No más de pensar En ti Ya todos ya me despido En medio de un campo verde les digo adiós mis amigos Nunca se va el muchacho alegre ¡Aguá! Pues espero, raza, que les haya gustado O sea, son mis escapes Y como te había dicho, Johan Pues qué hacemos, pues mira No tengo cerveza, pero Pues salud, compadre Salud y pues un saludo para Un saludo para todos Un saludo para todos Espero verlos pronto Ahora en diciembre Por lo pronto, hijado Pues saludos a tu mamá, a tu papá Los extraño mucho Y a toda la familia Villa Ok, bye y hasta luego